Semanas atrás un experto en mecánica brindó una charla en las instalaciones del Complejo Cultural en San Isidro del General sobre detalles preventivos que se tienen que tomar en cuenta a la hora de tomar un vehículo, ya sean motocicletas, carros, camiones o buses. Claro que sí, estamos tratando de ayudarle a unos muchachos, a unos jóvenes con respecto a lo que es la mecánica básica, a lo que son frenos y lo importante de que estén en buen estado para evitar los accidentes, ese es el propósito de nuestra charla. Uno de los aspectos en los cuales se enfocó el experto es la necesidad de revisar el carro antes de salir de la casa y que en muchos casos los conductores dejan de lado. Existe, eso siempre ha sido un problema, porque todos nos montamos en el carro, nos montamos en la moto y lo que hacemos de primero es introducirle la llave, arrancarlo e irnos y eso no funciona así, hay que revisarle absolutamente todo, hay que revisar el líquido de frenos, revisar el agua, el radiador, revisar, dar un chequeo general a la presión de las llantas, muy importante y sobre todo, si un vehículo tiene una luz roja encendida, definitivamente no se puede mover. ¿Qué significa una luz roja? ¿Qué significa una luz roja en el semáforo? Que tenemos que detenernos, o sea, un vehículo no puede caminar con una luz roja nunca. Entonces, cada vez que nosotros nos montamos en el vehículo, quiere decir en la mañana, tenemos que hacer un chequeo general de todo ese tipo de situaciones. La revisión tiene que ser diaria, en todo momento cuando se tome un vehículo tiene que venir ligada la observación. Debe de ser siempre, debe de ser siempre, ¿verdad? Porque recordemos que nuestra vida depende de eso, totalmente, o sea, un buen estado de llantas, un buen estado de frenado, un buen estado de todo el sistema de funcionamiento y hay muchas posibilidades de salvar nuestra vida. Otro de los aspectos que destacó el experto en mecánica es manejar siempre a la defensiva. Manejar a la defensiva, manejar a la defensiva. ¿Qué le llamo yo manejar a la defensiva? Pensar que absolutamente todo lo que se está moviendo en la carretera nos puede hacer daño. Desde un peatón a cualquier tipo de vehículo. Y hasta el momento es lo que me ha mantenido con vida. No significa que mañana no vaya a tener un accidente inmortal, ¿verdad? Porque todos estamos expuestos a eso. Pero lo que me ha mantenido con vida hasta este momento es manejar pensando de que cualquier cosa que se mueva me puede hacer daño. Tengo muchos años, tengo 25 años o más de andar en la calle. Y he visto accidentes, he perdido amigos y cosas. He tenido mucha suerte porque he quebrado algunas reglas en algún momento. Pero estoy vivo, gracias a Dios y gracias a poner atención a algunas cosas. Consejos valiosos para tener el vehículo en perfectas condiciones y bajar posibilidades de accidentes en carretera.